Señor, me siento solo La noche está tan negra El temor me invade, mi alma llena Siento que el peligro viene hacia mí No puedo ganar sin ti la guerra En este arroyuelo quiero conversar Contigo mi Dios, mi fortaleza Alguien se me acerca y voy a luchar Y esta petición se hará escuchar Hasta que me bendigas Tu brazo sostendré Hasta que me bendigas No te soltaré Dame de tu gracia Lléname de fe Hasta que me bendigas Contigo lucharé Hasta que me bendigas Tu brazo sostendré Hasta que me bendigas No te soltaré Dame de tu gracia Lléname de fe Hasta que me bendigas Contigo lucharé Te está rayando el alma Me dices tú, Señor Me dices tú, Señor Que debes volver a tu morada Estoy agotado Herido y con dolor No te soltaré No te soltaré Aunque me muera Me pides mi nombre No cambias, Señor Y al fin me bendigas Y al fin me bendices Y te alejas Ya no soy el mismo Soy nuevo, Señor Que todos aclamen con fervor Hasta que me bendigas Hasta que me bendigas Tu brazo sostendré Hasta que me bendigas No te soltaré Dame de tu gracia Lléname de fe ¡Gracias! 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 Lléname de fe, hasta que me bendigas, contigo lucharé. Hasta que me bendigas, contigo lucharé. Hasta que me bendigas, contigo lucharé. Hasta que me bendigas.